Y para nuestro Master Tip nosotros vamos a conocer qué es una emulsión, también cómo elaborarla y en qué consiste esta técnica. La emulsión es en realidad una técnica de elaboración de salsas en frío, donde nuestra intención es principalmente unir dos elementos que no tengan la misma densidad, es decir, uno sea completamente como un aceite, como el aceite de oliva que tenemos por acá. Entonces vean, cuando yo agrego el aceite de oliva al tazón y vengo y le agrego un líquido, como lo es el ron que tenemos por acá, vean lo que sucede. Ahí observamos que de manera inmediata el aceite aísla por completo todo el líquido que contiene el ron. Vamos a agregar otro líquido y es el que nos va a agregar la acidez a la receta. Me refiero al limón y vamos a observar que de igual manera el jugo de limón se va aislando en gotas individuales sobre lo que es el aceite. Nunca esencialmente se mezclan uno con el otro, pero en una ensalada sí queremos que los sabores estén mezclados para que al agregarse a las frutas se sienta todo en conjunto. Y vamos a agregar también las dos cucharadas de jalea de preferencia. Entonces, tanto la consistencia de la mermelada como el movimiento, vean este movimiento, también se puede realizar con un batidor de alimentos, se pueden utilizar procesadores, se pueden utilizar licuadoras para elaborar emulsiones. La más básica es usar nuestra mano de esta manera y sabemos que tenemos una emulsión bien realizada cuando vemos que todos los elementos se miran homogéneos y como una sola salsa. Entonces, vean, para evitar que se nos vayan marchitando los vegetales, vamos a ir agregando todo el aderezo a la ensalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!